Bien, en esta lección vamos a continuar con nuestro curso de introducción a RealFlow 5 Básicamente ya sabemos como movernos y desplazarnos dentro de la interfaz de RealFlow 5 Ya sabemos panear la cámara en dos dimensiones, obviamente acercar y alejar la cámara Y de igual forma sabemos rotarla, básicamente ya hemos checado como funciona la interfaz Y como desplazarnos dentro de lo que es la interfaz de RealFlow También ya sabemos manipular lo que son nuestras ventanas, aplicar un layout por default Por si empezamos a eliminar sin querer lo que son algunas ventanas y obviamente expandir Y reducir lo que son algunos paneles Bien, básicamente vamos a crear lo que es nuestro emisor de partículas En la parte de arriba te das cuenta que tenemos distintos menús Obviamente todos en base a su función Nos vamos a ir al segundo menú Básicamente es para mostrar lo que es el menú de los emisores de partículas Así es la forma en que se crean las partículas Básicamente te vas a tu menú en la parte de arriba Seleccionas el tipo de partículas que quieres crear Otro modo es dar botón derecho en tu espacio de trabajo, en tu viewport Botón derecho, nos vamos al menú AS Y básicamente tenemos exactamente los mismos menús que nos muestra nuestro menú de la parte de arriba Obviamente de cualquier modo puedes empezar a crear lo que sería un emisor de partículas En este caso lo vamos a crear desde la parte de arriba Vamos a crear un emisor de partículas de tipo Cycle Es decir va a emitir partículas a partir de una curva circular Le damos clic y básicamente te das cuenta que tenemos lo que sería nuestro emisor de partículas En base a una forma circular porque es un emisor de tipo circular Y obviamente hacia donde indica la flecha es hacia donde se empezarán a emitir las partículas ¿Qué pasa? Básicamente si yo le doy play Te das cuenta que tenemos lo que es nuestros controles para la línea de tiempo Y son los controles que tú conoces en Maya Básicamente el botón para irte al final de tu timeline Al inicio ir avanzando de frame en frame ¿Ok? E ir regresando de igual forma de frame en frame Te das cuenta que básicamente aquí te está mostrando el frame actual en el que tú estás ¿Ok? Te puedes ir al final, al inicio Avanzar de frame en frame, regresar de frame en frame Reproducir tu animación hacia atrás Y reproducir tu animación hacia adelante En este caso Obviamente te das cuenta que me regreso al inicio Le voy a dar play Y a pesar de que hemos creado un emisor de partículas no tenemos nada ¿Por qué? Porque antes de crear algo en RealFlow Básicamente lo tienes que simular ¿Ok? Al simularlo Básicamente RealFlow no te va a mostrar tu animación en tiempo real Simplemente va frame por frame Simulando lo que serían tus líquidos ¿Por qué no va a ir a velocidad real? Porque básicamente puedes tener una escena muy compleja de una cascada, un río Y básicamente serían muchísimas partículas Y entonces RealFlow se toma su tiempo para simularlo ¿Ok? Una vez que termina, ahora sí lo simulado ya te lo va a mostrar en tiempo real ¿Ok? Básicamente para poder ver una animación Obviamente creamos lo que es un emisor de partículas Recordemos desde la parte del menú de partículas Y la creamos a partir de una superficie circular O de otro modo, botón derecho ¿Ok? Asegúrate de no tener seleccionado ningún emisor de partículas Agregar ¿Ok? Particle Emitter Y básicamente creas tu emisor de partículas ¿Ok? Bien Ahora, vamos a empezar a simular en la parte de abajo Al lado de tu timeline Básicamente esta es una línea de tiempo muy similar a la de Maya ¿Ok? Básicamente tenemos a su derecha lo que es el botón Simulate Y el botón Reset ¿Ok? Básicamente el botón Simulate nos va a permitir simular frame por frame Lo que sería nuestro emisor de partículas Le voy a dar clic Te das cuenta como empieza a cargar Y empieza a emitir partículas ¿Ok? Le voy a volver a dar en Simulate para detener la simulación Ahora date cuenta de algo Te das cuenta que en tu timeline En tu línea de tiempo Básicamente se tornó de color naranja o amarillezco Lo que es ese rango Básicamente te está indicando que lo que está en color amarillo O de este tono naranja Básicamente ya es algo simulado Esto ya es una animación Te das cuenta que eso ya está simulado Pero si sigo reproduciendo hacia adelante Te das cuenta que la parte que sigue de color oscura Básicamente es hasta donde no se ha simulado Básicamente te indica este rango naranja La parte que ya ha simulado Ahora si puedo regresar a mi frame número 0 Le voy a dar Play Y te das cuenta como tu simulación empieza a correr Pero después se detiene en la zona negra Porque tú solo simulaste hasta la parte naranja ¿Ok? Obviamente si quieres seguir viendo los resultados Tendrás que seguir simulando ¿Ok? No te preocupes que se ve muy rústico esto ¿Ok? Tus partículas van totalmente hacia abajo ¿Ok? Ni siquiera pareciera un líquido Pero obviamente vamos... Estamos empezando Más adelante vamos a empezar a agregar fuerzas ¿Ok? Pero básicamente tendrías que seguir simulando ¿Ok? Y básicamente el botón Reset Te sirve para eliminar lo que es tu simulación ¿Ok? Le di en Reset Y te dice que toda tu simulación se volverá a 0 Básicamente se va a eliminar Le das Yes Regresas a Animación Le das Play Y te das cuenta que ya no tenemos nada Porque tendríamos que volver a simular ¿Ok? Voy a regresarme al frame 0 Le voy a dar Simulate Y de igual forma empieza a simular ¿Ok? Le voy a dar nuevamente en Simulate Para detener la simulación Te das cuenta que obviamente ya has simulado Pero básicamente Prácticamente sería a la mitad de tu línea de tiempo Ahora ¿Qué pasa si tú quieres seguir simulando? ¿Ok? Pero obviamente sería difícil atinarla en el frame En el que te quedaste ¿Ok? Porque ni siquiera te permite ver Lo que es la línea de tiempo De RealFlow Exactamente que frame fue ¿Ok? Para eso tenemos este pequeño botón Y básicamente este pequeño Pequeño botón nos va a llevar Al último frame Que simulamos ¿Ok? Algo muy importante Una simulación Es decir Tú le das Simulate Y este tramo ¿Ok? Este rango de color naranja Básicamente está simulado ¿Ok? Otra forma de conocer a este rango simulado Le dicen que ya está caché ¿Ok? Ya está en memoria caché Es decir, ya está almacenado ¿Ok? Incluso te das cuenta Básicamente me voy a ir al menú File ¿Ok? Open Project Folder Te das cuenta que Básicamente estamos en la carpeta De nuestro proyecto Si tú te vas a Particles Te das cuenta que tienes muchos Básicamente muchos archivos Con extensión BIN A esto es a lo que le llaman Dentro de la línea de trabajo Entre Maya Y entre RealFlow O RealFlow y cualquier aplicación 3D Los BIN Files ¿Ok? Los archivos BIN Date cuenta cuántos tienes Te das cuenta que tienes 126 archivos BIN Es decir RealFlow te va a crear Por frame Simulado Un archivo BIN Y te das cuenta que básicamente Sería esto Los archivos Que serían Los que simulan Básicamente tu líquido Voy a regresar Lo que sería A mi carpeta Particles Te das cuenta Me voy a ir al menú Propiedades Te das cuenta que pesa 31 MB Y tan solo Hemos simulado Hasta el frame 126 Como te mencionaba Este botón Te va a llevar Al último Frame Hasta donde quedó Tu simulación Le das click Y básicamente Hasta ahí Hasta el frame 113 Es donde Se simuló Lo que sería El emisor de partículas A partir de ahí Puedes seguir simulando ¿Ok? Es para continuar Básicamente Con tu simulación Nuevamente Paré mi simulación Ok Me voy al menú File Open Project Folder Nuevamente Ok Te das cuenta Voy a maximizar Lo que es mi ventana Ya se han creado Más BIM Files Porque Continuamos Con lo que era Nuestra simulación Ok Básicamente La carpeta Dentro de tu proyecto De nombre Particles Te va a ir guardando Todos los archivos BIM Que simulan Básicamente Tus líquidos Ok Te das cuenta Que puede crecer Enormemente Ahora ya pesa 60 MB Ok Te das cuenta Que puede crecer Enormemente Así es que Hay que Es un tema O un punto A considerar Ok Voy a regresar A Real Flow Regreso a mi animación Le doy Play Te das cuenta Que ya tenemos Una simulación Obviamente Solo hasta El frame 175 Ok Te vas al menú File Ok Open Project Folder Particles Y te das cuenta Que realmente Tenemos hasta El frame 175 Y obviamente Vamos a tener 175 Archivos BIM En este caso Serían 176 Porque tenemos El frame 0 Ok Bien Vamos a detener La lección hasta aquí En nuestra siguiente lección Vamos a continuar Con nuestro curso Introducción a Real Flow 5